Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. En el vídeo de hoy os traigo un corte que me habíais pedido muchos de vosotros por mensajes. El vídeo de hoy está inspirado en el corte de pelo de Brad Pitt en la película de Corazones de Acero. Para eso tenemos ahí a nuestro amigo Oscar. Hola a todos, la verdad es que es un corte que tengo ganas de hacerme. Llevo tiempo dejándome el pelo largo y nadie mejor que Gaby para hacérmelo. Y nada chicos, vamos para adentro. ¡Suscríbete al canal! 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 vídeo